En el marco de la sexta edición del Festival de Cine y Artes de Tapalpa, el director tapatío, Juan José Medina, presentó Tío. La cinta se alzó con la estatuilla a Mejor Cortometraje de Animación durante la entrega de los Premios Ariel 2022. La pieza audiovisual relata la historia de Martín, quien aprenderá la importancia de los rituales y el respeto de los ancestros, contó Juan José. Es un adolescente engreído que llega por primera vez a trabajar a una mina y ahí conoce a un personaje que es una deidad, un personaje al que se le rinde tributo para poder trabajar en las minas y su nombre es Tío. ¿Cuál es el reto de crear un proyecto de stop motion? Realmente es una tenka muy lenta y muy cara, pero sí existe algo de magia en el hecho de darle vida a marionetas, a objetos, darles un poco de alma y poder contar historias. Tras cuatro años de trabajar en el proyecto y dos de pandemia, Juan compartió la alegría de regresar a la presencialidad y ver su corto en la pantalla grande y no desde la computadora o dispositivos móviles. Me encanta proyectar aquí en Tapalpa, mi cortometraje lleva una ruta de festivales muy intensa, ha estado seleccionado en más de 180 festivales en todo el mundo, por ahí de 40 premios internacionales, pero curiosamente es el primer festival al que viajo a presentarlo. Finalmente, el actor Julio Bracho, invitado especial del festival, envió un mensaje a los jóvenes cineastas y artistas. Una, que se animen, dos, la disciplina y la constancia eventualmente te va a llevar al éxito, entonces tienes que ser muy disciplinado y muy constante. Un amigo decía, el barco pasa para todo siempre, el chiste es que hay que estar listo. Con imágenes de Juan González, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.